¡Hey! Espero que estén muy bien, en esta oportunidad les traigo un gameplay de FIFA 15 Así que pues bueno, ya habían visto en otro video algunas impresiones, el video de presentación de FIFA 15, el menú Y pues bueno, ahora vamos a un partido de prueba, vamos a hacer un partido amistoso A ver qué tal nos va, vamos a escoger a Colombia y vamos a ver la revancha contra la selección de Brasil Señoras y señores, bueno aquí, Brasil, sí, Brasil, listo Pues el uniforme pirata, el uniforme chivial, el uniforme no oficial de Colombia y el uniforme pues muy bonito de Brasil Así que tenemos a Ospina, Zúñiga, Zapata, Murillo, Armero, Sánchez, Aguilar, Cuadrado, Rodríguez, Falcao y Teo Gutiérrez Aquí tenemos la presentación y empieza el juego señores, vamos a ver Vamos a ver cómo empezamos Quítasela Aguilar, Aguilar, no, no Ok, Neymar Quítenla, no Quítenla Bueno, como pueden ver, no soy muy bueno defendiendo Aquí, bueno, no, no No era falta, jueves, no era falta Bueno, pues si se faltan Vamos a ver Peligroso tiro libre para la selección brasileña Bueno, sí, 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 era falta Falta contra Hulk, señores Vamos a ver Es peligroso Neymar Al cobro, peligroso este tiro Tiro libre Me intenté adelantar y el árbitro no me sacó amarilla Bueno, vamos a ver Puede llegar el gol de Brasil Jugada preparada Uy, peta en el palo Primera emoción Primera emoción del partido, señores Empieza mal Colombia Empiezo mal yo Mala representación de la selección de Colombia hasta ahora Bien, bien Aquí, aquí tiene que estar Vamos, vamos Bien, bien, vamos Ahí está Gol, gol, gol Y le pega un poco No 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 Oh, qué buen pase Ahí está Ahora sí Aquí tiene que estar Vamos Bien Vamos No No, no No, párenlo Aquí va a agarrar a Oscar Vamos, vamos No Oh, qué bien, Ospina Excelente atajada de Ospina Oh, qué bien, qué bien Vamos por la contra Vamos Vamos Aguilar, vamos Vamos, vamos Falca Ahí está, ahí está No, no, no No Uy, no Eso es para Roja Falcao que se enoja con Ramírez, señores Esto es de tarjeta roja No, no Árbitro Último hombre Se iba Falcao solo No, no, no Sí, sí Aquí va otra contra Aquí va otra contra Vamos Falca, vamos Aquí sí puede estar Bien, qué bien, qué bien Vamos, ahora sí Esto sí es gol, señores Esto sí es gol Y No 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 No, increíble No, no, no Le di muy duro No Exageré Vamos, vamos Oh, qué clase, señores Y bien, vamos Bien Y bien, amigos Se acaba el primer tiempo Vamos a ver Cómo nos va en el segundo tiempo Qué cambios hacemos Me gustan estas animaciones Del segundo tiempo Bueno Vamos al segundo tiempo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, qué bien Qué buen cierre Bueno, creo que es Es hora de hacer algunos cambios Vamos a ver qué tiene la selección Vamos a ver, tenemos a Cuadrado Rodríguez Gutiérrez Vamos a sacar a Gutiérrez Metamos a Jackson Martínez Y metamos a Guarín A Freddy Guarín Vamos a meter a Guarín por Aguilar Que tiene amarilla Y veamos que no No, no Yo creo que así está bien Vamos a seguir A ver cómo nos va Aplaudido a Abel Aguilar Qué buen partido de Aguilar Vamos a ver Cómo nos va con Guarín Y con Jackson Martínez Bueno, aquí hay que detenerlo Deténganlo bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos, vamos No Me salvé Qué salvada señores Me perdonó Brasil en esta Bien, vamos, vamos, vamos Muchachos Vamos Hace tiempo que no llegó Hace tiempos que no llegó Aquí puede ser Vamos, Jackson Vamos Está No No, no He tenido unas dos o tres claras Y todas me las ha tapado el arquero No, no puede ser Vamos ahí Ahí, no, no Bien No, no, no Bueno, está bien la defensa Brasil No he podido llegar desde hace rato Bueno, ya vamos 82 minutos de juego Creo que este partido va a quedar así Señores Lamento informarles Que no voy a poder Dar revancha Ah, sí, aquí está Aquí está Gol Sí Falcao Sí, señores Falcao haciendo el gol Al minuto 84 Esto es increíble Esto es de no creer Señoras Sí, señores Qué buen gol de Falcao La recuperó Es toda de Falca Colombia gana 1 a 0 al minuto 85 de partido Cuando creía que se acababa esto ya Quedan 5 minutos para aguantar este resultado Y bueno, creo que la clave está en estar concentrado Y aquí puede estar Aquí puede estar Sí, vamos con Falcao Bien, bien Vamos No No, pero qué arquero es ese No sé qué arquero es Me ha tapado todo hoy Increíble Bueno, hay que buscar el segundo Vamos Sí, sí, sí Ahí está Ah, la sacó en la raya No puede ser Vamos No Ha estado cerca eso No, no puede ser Bueno Falta poco Bueno, ya estamos en tiempo de adición Cualquier momento el técnico Pita Vamos Y sí Ganó Colombia, señores 1 a 0 Gol de Falcao al minuto 85 Se dio revancha en FIFA 15 Fíjense aquí Grider En nombre de los colombianos Espero que hayan disfrutado este partido Tanto como yo Un partido lleno de emociones Bueno, un partido Bastante bueno Así que bien Espero que hayan disfrutado de este gameplay Recuerden que quien les ha hablado Ha sido Grider Deseándoles un muy buen día Nos vemos en un próximo video Hasta luego Una intención Gracias